Breves del espectáculo Christian Nodal dará otro concierto en México, confirman su presencia en León, Guanajuato. Hola, les comento que el representante del género regional mexicano Christian Nodal es uno de los cantantes más solicitados del momento. Con el confinamiento se hizo popular que los artistas brindaran conciertos virtuales. Ahora, con la nueva normalidad, los shows en vivo están volviendo y el regreso de Christian Nodal a los escenarios es muy esperado por sus fans. El famoso será uno de los cantantes que se presentarán en la Feria de Verano de León el próximo mes de julio. Tras la confirmación de este evento, se dio a conocer que además de contar con artistas de la talla de Christian Nodal, otros cantantes que darán conciertos son Yuri, Banda MS, Bronco, Intocable y Los Ángeles Azules, entre otros. La feria se tiene planeada del 2 al 25 de julio en las instalaciones del llamado Distrito León. La capacidad máxima será de menos de 4.000 presentes, una cifra notablemente menor a la que se ha acostumbrado en años pasados. El presidente del patronato de la feria reveló que están esperando el veredicto de las autoridades sanitarias, porque este es uno de los requisitos que Christian Nodal exige para presentarse a dar conciertos en México. El prometido de Belinda iniciará en septiembre una gira de conciertos como parte del Botella Tras Botella Tour. Christian Nodal estará visitando varias ciudades en Estados Unidos. La gira recibe el nombre de Botella Tras Botella por el éxito de Nodal en colaboración con Yera MX, el cual supera las 200 millones de reproducciones en YouTube. Yera MX será el invitado especial durante los conciertos. Christian Nodal anunció su regreso a los escenarios por Estados Unidos. Por fin nos veremos para disfrutar de momentos inolvidables, escribió en redes sociales. Monterrey y León son algunas de las pocas fechas que el cantante dará en México y de las cuales ha agotado sus boletos en minutos. Y bien, ¿qué opinas del furor que provoca el regreso de Christian Nodal a los escenarios? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Mandamos cariñosos saludos a Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.